Los noticieristas presentan el show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero. María Luisa, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Qué gusto saludarte. Lista con los espectáculos. Adelante, te escuchamos. Y les tengo información a todos aquellos jóvenes que les gusta cantar. Si tienen entre 18 y 30 años, habrá casting de la Academia este sábado 18 de mayo aquí en Culiacán. Recuerden que en la Academia hemos tenido la participación de talentosos culiacaneses destacados como Adrián Varela, Willy, Julio Lénez, Mike Bobadilla, Karen López, solo por mencionar algunos. Así que esta puede ser tu oportunidad de ser parte de la Academia si tienes entre 18 y 30 años. Cantas. Hay que acudir este sábado al Auditorio de la Universidad Autónoma de Occidente desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, ya que en este momento se estará llevando a cabo este gran casting de la Academia. Hugo Arroyo, director general de Televisión Azteca, compartió que no habrá un registro previo. Hay que irse registrando conforme vayan llegando, así que vamos a escuchar lo que compartió. Señalar, la convocatoria está abierta exclusivamente para jóvenes de entre 18 y 30 años. No menores de edad, por ningún motivo, tampoco personas mayores de 30 años. Es muy importante que si ustedes tocan algún instrumento de preferencia no lo lleven, ya que lo que importa es que se note su voz y su calidad interpretativa. Se van a elegir a cinco participantes y bueno, ya en México a nivel nacional van a decidir quiénes estarán en el casting final para ser parte de esta generación de la Academia. Así que este sábado a partir de las 8 de la mañana tienen que mostrar su talento en este casting de la Academia. Les deseamos todo el éxito a quienes participen y es muy importante aclarar, no menores de edad, de 18 a 30 años para que seas parte de la Academia de Televisión Azteca. Les quiero contar de Vaselina esta obra de teatro que se estrenó en el verano pasado, donde solamente tenían programada 10 semanas con un elenco de primera. La participación de Extimbiriches, también personajes como Calimba, Angélica Vale, Alejandro Ibarra. Bueno, pues aquí esta producción es de Alex Gou y Eric Rubín. Y participa también Diego Chuenin, María León, Yair, Alex, Sandra Legarreta, Lupita Sandoval, Verónica Jaspeado, Mauricio Barcelata. Y ha sido tal el éxito de esta obra de teatro que ya llegaron a las 115 representaciones, cuando solo serían 10 semanas. Han tenido algunas presentaciones en diversos lugares del país y también han anunciado que van a hacer una gira por los Estados Unidos. En la develación de la placa de las 100 representaciones, tuvieron la presencia de Emanuel y Mijares, que fueron los padrinos de lujo, y bueno, los solicitaron por este gran logro. Y ahí, aprovechando la presencia de Mijares, los medios de comunicación aprovecharon para cuestionarle sobre esta situación que ha vivido su hija, Lucerito Mijares, respecto a las críticas que recibió por parte de los conductores de ¿Qué importa?, donde le criticaron su cuerpo, su físico y todo esto. Ahí Sofía Torres, Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal Estaca, que bueno, la crítica no se les ha acabado, el hate. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo Mijares. Por el lado de papá, sí, siempre que se queda y se mete con tus hijos, es tú como padre, pues reaccionas y te duele, quitándonos de papás. Yo no creo que es una buena imagen y buena hablar de discriminación, ¿me entiendes?, a quien sea, a él, a mí, a un alto chaparro, a ti, a quien sea. O sea, no creo que sea correcto, y más en estos tiempos, ¿no? Ahora, lo que sí quiero agradecer es el apoyo de todo el público. El cariño del público y también de muchos compañeros del medio artístico que la verdad han defendido a capa y espada a Lucerito, dicen es una niña muy linda, muy talentosa, y bueno, no se merece este tipo de críticas. También les quiero contar que Gloria Trevi estuvo en la Feria Ganadera de Hermosillo Sonora, que se está realizando con gran éxito, y entre el público estaba Canil León, en playera, él en Bermudas, todo relajado, tranquilo, pues Gloria lo invitó al escenario y cantaron el recuento de los daños, muy al estilo de Karin León, pero ahí la gente, la verdad, enloqueció de disfrutar de este cantante originario de Hermosillo, que él también, pues, es fan de la Trevi, la fue a ver al palenque y ahí se echaron este palomazo. Les quiero decir a la gente de Mazatlán que se menciona que Karin León estará presente el 22 de junio en el Estadio Teodoro Mariscal como parte de su Tour Boca Chueca 2024. Ya luego les tendremos más detalles para que la gente del puerto también estén muy atentos y puedan disfrutar de Karin León. Maya Zapata, esta actriz que era la presidenta de este movimiento Poder Prieto, que defendía a los actores, cantantes y actrices con un color de piel oscuro que decía que ellos eran discriminados, que no se les visibilizaba, que siempre se les daban personajes a lo mejor de servidumbre, que eran personajes que tenían que ser sumisos y, bueno, durante más de tres años ellos estuvieron defendiendo este discurso. Tenoch Huerta también formaba parte de este movimiento y pues ahora dice a través de un comunicado que la misión no ha sido cumplida, que este colectivo Poder Prieto anuncie el cese de sus actividades y la disolución de manera definitiva. Dice que ellos pues seguirán trabajando desde otras trincheras, pero que este movimiento pues ya no ha funcionado, así que han decidido parar con este movimiento que ellos traían y que muchas críticas recibieron también de repente por los comentarios que ellos hacían. Así que pues ni hablar, ahí está ya la información de Poder Prieto que ha terminado. Les quiero hacer la invitación también para que vayan a disfrutar de una obra de teatro, una producción de Héctor Monge que se estará presentando este jueves. La obra se llama Dulces Compañías, es el estreno y se presentará el día 16, 18, 23, 25, 30 y 1 de junio. Esto en el foro, en el estudio del maestro Héctor Monge ubicado en Santa Fe para que disfruten de esta obra de teatro local donde podemos gozar del talento que tenemos aquí en Culiacán. Por hoy todos los espectáculos que tengan excelente día, regreso contigo Luis. Muchas gracias María Luisa. Buenos días. Son las 8.22.